Los llamados a indagatoria de todo el último entorno de Diego Armando Maradona. En este caso es una información que dio Rial en C5N y que tiene que ver con algo que venía de alguna manera presagiando, incluso motorizando, Matías Morla, que es que le decía, Claudia, de tanto reclamar o de tanto litigar por los departamentos en Miami, se va a terminar autoincriminando porque esos departamentos no están declarados en Argentina. Ay, Dios mío, la nata, dije yo. Bueno, parece que la AFIP tiene el tema en estudio y estaría reclamando las declaraciones juradas que incluyan en el patrimonio Villafani. A estos departamentos son seis, aparentemente, son los famosos departamentos de Miami, de la Florida, evaluados en 6.2 millones de dólares. Ah, sí, claro, claro. Y esto le motivó una imputación por evasión tributaria en una causa que está radicada en Miami, también una causa por defraudación y aparentemente la investigación que estaría cursando en la Argentina tiene que ver con evasión fiscal agravada, la nata. Así que, bueno, aparentemente ella, en lo que tiene que ver con presentaciones de bienes del exterior, solo habría blanqueado unos 200.000 dólares de una cuenta a partir de lo que fue el blanqueo de la administración Macri y todos estos departamentos... Se olvidó. Y digamos que ha habido una omisión, le estarían reclamando un porcentaje alto de los mismos porque por la omisión, los punitorios, los intereses, las costas, todo esto, podría ir entre el 50 y el 60% del valor, por lo menos de dos de esas propiedades. Se habla de entre 5 y 6 millones de dólares y un atraso en la declaración patrimonial que va de el 2012 al 2021. Así que, bueno, complicada la situación, algunos la ponen en línea con lo que fue la denuncia de AFIP sobre Susana Jiménez, pero bueno, también digamos que esto salía a la luz en un contexto donde, bueno, usted me dirá, cualquier época es un contexto donde las cosas están... Cualquier época es un contexto donde las cosas, y sí... Están agregidas entre Morla y Villafañe, la nata. Lo hizo simultáneo ahora el cuestionario. Ahora sí. Sí, vio, claro. Le va leyendo la mente. Sí, muy bien. Así que, bueno, esto obviamente va a traer tela para cortar y hay causas que usted sabe, algunas tramitan en los juzgados de la Florida y otras aquí en la Argentina. Así que la situación no está resuelta, pero ni por asomo la nata.